¿Qué le diría usted a todos estos colegas que están en esta situación de persecución, lejos de sus casas y ejerciendo, tratando de informar como pueden todos los días? El mensaje directo es que sigan adelante. El mensaje directo es que desde México y desde todos los lugares del mundo, me parece, se reconoce, se aprecia, se aquilata lo que representa frente a tantos desafíos y tantas agresiones, la decisión de seguir adelante. Que esa determinación, esa valentía, esa fuerza que se requiere como la que ustedes tienen para seguir informando, para seguir publicando, para seguir adelante con los programas, con la tarea de investigar, con la tarea de corroborar, con la tarea de generar debate público, es fundamental para Nicaragua y para el mundo. Y que desde todos los ámbitos posibles y de todas las maneras posibles hay que decirlo en voz alta por ustedes y por los demás.